Jimena Sánchez impactó a sus admiradores luego de que un reconocido fotógrafo compartiera una serie de imágenes en las que luce una ajustada prenda que remarcó los detalles más íntimos de sus pechos. Jimena Sánchez es una de las conductoras deportivas más populares de Fox Sports y gracias a su sensualidad y belleza no ha pasado desapercibida en la red, donde durante varios meses fue comparada con la monumental Kim. Tan solo en Instagram, la sensual modelo cuenta con más de 5,3 millones de seguidores, a quienes deleita con fotografías en las que presume sus indiscutibles atributos. Recientemente, el reconocido fotógrafo Reggio conocido en redes como el artista compartió tres imágenes en las que Jimena Sánchez luce sus curvas en un ceñido body color negro con el que evidenció las intimidades de sus pechos mientras disfruta de una interesante lectura. En la descripción de la reveladora imagen, el artista escribió el siguiente mensaje. Cuando no tienes ganas de salir en sábado arroba Jimena Sánchez mequis seis los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación. Que en cuestión de horas alcanzó más de 66.000 me gusta y aprovecharon la sección de comentarios para halagar la impresionante figura de la candente estrella de Fox Sports. Asimismo, algunos usuarios destacaron que no hay nada más sensual que admirar la pasión que Jimena Sánchez tiene por la lectura, principalmente al disfrutar de un autor mexicano como José Agustín. Aunque algunos internautas señalaron que Jimena Sánchez consiguió su belleza con tratamientos y cirugías estéticas, e incluso la acusaron de abusar del silicón, la mayoría expresó que luce espléndida por cualquier ángulo que se le mire. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba el artista, arroba Jimena Sánchez mequis. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!